Y para terminar me gustaría comentarles que en contexto de pandemia, evidentemente, el relato tiene las patas cortas. La sesión pasada se anunciaba que el Gobierno Nacional enviaron un blindaje a las provincias para que participen los municipios, que superaba los 35 millones de pesos. Hoy en realidad tenemos la noticia de que son 21 millones de pesos, con una tasa cero, pero con una letra chica que la verdad que es muy complicada. Porque si la atamos al índice inflacionario con la emisión monetaria que estamos teniendo al día de la fecha y la prevista para el resto del año, nos encontramos tomando un salvavidas de plomo, si quiere llamar de alguna forma. Tengamos en cuenta que si nosotros tomamos este crédito, y ya le adelanto, Presidente, que no va a contar con mi acompañamiento, porque no pienso ser cómplice de atar a la sociedad toda de la ciudad a que tenga que pagar un crédito prácticamente usurero. Porque si la inflación en el primer semestre supera el 50%, ya no vamos a dar 21 millones de pesos, vamos a dar más de 30. Y así sucesivamente hasta terminar pagando, quién sabe cuánto dinero por algo que era verdad, que hoy, repito, es un salvavidas de plomo. Y no vaya a ser cosa que ese salvataje no termine fundamentando la intervención y la expropiación de nuestro municipio. Nada más, Presidente. Gracias.